Bueno amigos, seguimos continuando con el tema, yo soy el peatón analítico y fíjense que sí, o sea, miren, la cuestión es de que nosotros, el pueblo de México, nos tenemos que organizar para empezar a exigir, o sea, yo sé, yo sé, nuestro presidente es el mejor presidente que hemos tenido en la historia de México, pero acuérdense que él tiene muchas cuestiones, muchos pendientes, y yo les voy a decir claramente cómo son las cosas, su gabinete no le ayuda, hay gente que todavía está incrustada en ese sistema, entonces pues no podemos de alguna manera nosotros tampoco exigirle, o sea, tanto, porque está, o sea, está habiendo los asuntos, todavía hay gentes que quieren ocultarle los asuntos, quieren que esto no funcione, quieren que fracase nuestro presidente, y si fracasa nuestro presidente quieren que fracase nuestra elección popular, nuestro voto, entonces nosotros tenemos que de alguna manera exigirle a la gente, tenemos también nosotros que empezar a ya a trabajar en las sucesiones, muchas personas dicen no, pero pues es que Peatón apenas acaba de entrar el gobierno del presidente, sí, 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 pero la vida se pasa como un sueño, y cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a estar en otra etapa, ya vamos a estar de nuevo en elecciones, y estas personas, por no darles la estocada como se debió, pues nos van a seguir causando daño. Nos causan daño, y pues la verdad, pues se van a burlar de nosotros, eso no queremos que pase, la verdad, o sea, yo la verdad, no congenio con esa situación de dejarles de nuevo el poder a estas personas, ¿por qué? Porque estas personas nunca se preocuparon por el pueblo de México, por nosotros, entonces yo creo que sí necesitamos empezar a reunirnos, empezar a convocar a la gente, empezar por lo menos a ver qué es lo que hay en las oficinas de las delegaciones de los municipios de Morena, qué piensan, quién están, cómo es que quieren afrontar esto, o muchas veces, yo les soy sincero también, ni cuentas se dan de la situación que está sucediendo, pero nosotros los mexicanos y el pueblo de México debemos de estar pendientes, no debemos permitir de nuevo que nos suceda lo que nos sucedió durante 210 años, donde pues las personas que estaban al frente de México pactaron con los extranjeros, se vendieron las empresas que eran del Estado, crearon empresas, y hoy son las familias que tienen más dinero, las más pudientes, las mejor colocadas, las que inclusive tienen sus casas, ahorros, en el extranjero, imagínense cómo está la cuestión, o sea, ni siquiera son nacionalistas, el dinero que se roban, lo invierten el extranjero, y se creen extranjeros, muchas veces, pues, desgraciadamente, como en este país, cualquier persona podía hacerse ciudadano, podían darle papeles, pues, vinieron a trabajar aquí lo que no pudieron hacer en sus países de orígenes, y pues, se llevan los recursos, entonces, pues, imagínense, es una triste historia, esta historia que nos la ocultaban siempre nuestros gobernantes, ¿para qué?, para que estuviéramos siempre dormidos, para que siempre nosotros estuviéramos en, en la, en, en el sueño de los justos, mientras ellos se llevaban a manos llenas totalmente todos los recursos, pues, no sé, amigos y amigas, pues, esta situación, si es alarmante, esta situación, si, si da mucha tristeza, debemos empezar a, a, a impulsar ese nacionalismo, que si lo tenemos, si somos, si somos, este, dedicados, somos una raza, pues, muy luchona, eh, pero, eh, muchas veces decían que los mexicanos éramos agachones, ¿no?, no, lo que pasa es que nuestro, nuestros gobernantes, nuestra dictadura era así, mantenernos, eh, totalmente fuera de, de contexto de la cuestión política, ¿por qué?, porque ellos se adueñaban totalmente de toda la infraestructura y todo el país, ¿no?, tal es así que, pues, cuando perdimos el 60% de nuestro territorio, nadie, en absoluto, dijo algo, ¿por qué?, porque, pues, entre más, ahora sí, los, en, los americanos son mazones, los mazones mexicanos, entonces, eh, estas personas, pues, no tienen identidad, no reconocen a la bandera, nuestro himno nacional, no se creen tampoco mexicanos también, entonces, este, pues, eh, es una situación en la cual, pues, poco a poco vamos viendo, eh, cuestiones que, siempre las decisiones que tomaban nuestros presidentes, pues, iban en contra del mismo pueblo de México, ¿por qué?, porque, pues, no existían, para ellos siempre fuimos sus esclavos, fuimos sus peones, sus trabajadores, y, pues, uno que otro que trabajaba eficientemente, y acuérdense de la palabra, el ser eficiente es, totalmente, y, hacer el trabajo que los patrones o los grupos políticos quieren, entonces, pues, amigos y amigas, pues, esto, esta situación, pues, es muy, muy delicada, muy fuerte, eh, no podemos nosotros, eh, dejar en saco roto todo esto que, que está pasando, es una maravilla esas conferencias de prensa en la mañana, pero hay que pasarle la información a las personas que le preguntan, y que vean qué es lo que pasa con esta situación, acuérdense que los distractores son, precisamente, las cuestiones de la UNAM, las cuestiones, ¿para qué?, para que ellos hagan alguna maniobra política, pero en este caso, lo del INE, pues, abiertamente, el señor Lorenzo Córdoba, eh, la mafia del poder, y el señor Felipe Calderón, los expresidentes, se están enfrentando directamente al pueblo de México, y les vamos a demostrar, eh, mañana hay una marcha en el Zócalo, les vamos a demostrar que nos dimos cuenta perfectamente, y que ellos son nuestros enemigos, y que ya no les vamos a permitir ni una sola cuestión, y que, pues, la lucha apenas comienza, quieren jugar de esta manera, pues, vamos a jugar, pero yo les invito también a que cuando vean este tipo de personajes en las plazas comerciales, en los restaurantes, en muchos lugares, hay que reclamarles, hay que decirles, realmente, el sentir del pueblo, y no hay que dejarlas que se sientan estas personas a gusto, esto es nuestro país, esto es, este, nuestro territorio, y nosotros, pues, realmente, vivimos aquí, nosotros somos los que, los que tenemos, debemos de tener el control de México, no ellos, nosotros, entonces, pues, eh, tenemos una tarea muy, muy fuerte, tenemos que, eh, nosotros, eh, ir hacia adelante, no ir hacia atrás, entonces, amigos y amigas, pues, esto ha sido todo, eso es un breve video, el cual, pues, eh, espero que les guste, esperemos que, eh, las cosas cambien, y esperemos que el pueblo de México no se deje engañar por este Lorenzo Córdoba, y esos argumentos inverosímeles, que dicen que lo hicieron, pues, no, 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 este señor ya hay que sacarlo, yo, la verdad, otros seis años en el INE, no, yo no lo voy a soportar, y vamos a organizarnos para sacarlo de, de, de esto, y que nosotros, no, este, no, este, no seamos cómplices ni rehenes de, de ellos, ya basta de, de esta situación, y, pues, yo, lo único que les digo es que, eh, el pueblo unido, pues, jamás será vencido, y, la verdad es que, no podemos tampoco, este, dejarle, a estas personas, eh, pues, nuestra, no, no podemos cederle nuestro poder, ¿por qué? porque, no queremos, ni deseamos, que, que esto nos vuelva a suceder, que volvamos nosotros a, a, a tener, eh, y a, a padecer de nuevo, eh, situaciones, que no, este, nosotros no nos merecemos, entonces, amigos, pues, yo los invito, a que, de alguna manera, pues, no nos dejamos, eh, engañar por estas personas, por estas falsas, eh, falsas, eh, promesas, que ya sabemos que nos llevaron, a, tener algo muy, muy malo, la corrupción, y, que estas personas, en realidad, lo que menos, lo que menos, lo que menos, como son, este, desean, lo que menos quieren es apoyar a nuestro país, nuestro gran país, que es México, que, pues, nosotros, que, pues, nosotros, merecemos, más, que, esta situación, que nos está, sucediendo, por mi parte, esto, ha sido todo, y, los invito, a que, pues, no, 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 no claudiquemos, en esta situación, que, no, dejemos, esto, en manos, de, personas, que, pues, simplemente, no, tienen escrupulos, y no nos van a poder callar, ¿no? Bueno No Ah, pues oye, este antes de pues yo ya estoy aquí en una calle, pero aquí está en el Super 7, ¿ahí hay estacionamiento? ¿No? Pero aquí este, no, aquí bueno, hay un estacionamiento, pero está en blanco, pero acá hay un estacionamiento público, no nos vamos a tardar, ¿no? Bueno entonces tengo que buscar porque aquí está una franja amarilla, bueno, está la normal y las amarillas, pero ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Gracias.